¡Vámonos más! Andaba yo por el monte y pasó un carancho zumbando Y atrás una manga y loras que los traigo acá escoteando ¿Qué pasó el cheque no sale? ¡Vámonos más! Me topé con un zorrito, me topé una yarara Me topó con tus ojitos chiquitas porque será Otro día por las casas ha pasado la tía Rosa Andaba desesperada buscando no sé qué cosa Chacare, chacarerita de los montes, sí señor Que bailen grandes y chicos, plantas y bichos y qué señor Mismo que aquellas catitas los de abajo se han unido Pa' espantar al gato grande cuando saqué a los nidos Chinita, arisca y monte, ojito de esa chacabra Tú me has dado para trampearte vidita media palabra Me acordé lo que buscaba la tía Rosa esa vuelta Buscaba no sé qué flores que la ponían contenta Chacare, chacarerita de los montes, sí señor Que bailen todos y todas mientras más seamos mucho mejor Chacare, chacarerita de los montes, sí señor